Bienvenidos al canal microtecnica. Seguramente te haya pasado o conoces a alguien que le haya pasado esto. Se le ha roto la entrada de conexión de antena. Como ven se descobotó totalmente. Esto es lo que nos trajeron para hacer una reparación. Lo que vamos a hacer primeramente es acá ya quitamos lo que es la tapa y vamos a proceder a quitar la tapa metálica del sintonizador para ver el estado del sintonizador en sí. El desprendimiento de este pin de antena pudo haber provocado algún daño sobre la placa o bien sobre alguno de los componentes que es lo que vamos a chequear. Y en caso de estar todo bien solamente agregaríamos lo que es un pin o una entrada de antena ya que el cliente no la encontró. Así que vamos a tener que reutilizar alguna de alguna placa que tengamos. Como ven aquí tenemos una que si bien es un poquito más larga no hay problema en lo que es en este tema. Lo que sí vamos a verificar que su pin central se encuentre en condiciones y que entre en el orificio donde se encontraba el antiguo pin de entrada de antena. Lo que vamos a hacer con esto lo vamos a enderezar y vamos a hacer una prueba como para verificar que realmente esté todo en condiciones y que podamos adaptar este sin ningún otro tipo de problemas. Seguidamente vamos a proceder a limar con unas limitas chiquitas que tenemos, limas de matricero para poder quitar las asperezas, quitar lo que son las imperfecciones que podrían complicar un poco lo que es el soldado de la misma. Si te gusta este tipo de vídeo puedes regalarme un like, suscríbete al canal y dejame un comentario que ayuda muchísimo a que youtube nos siga recomendando acerca de reparaciones de Smart TV. Una vez que tenemos acondicionado lo que son la zona de la entrada de antena también lo hacemos con el sintonizador. Acá lo que tenemos que tener mucho cuidado es que esto va a desprender varias partículas que son metálicas, lo cual es muy importante en la limpieza que hagamos luego. En este caso lo hacemos con un pequeño pincel. Como ustedes verán acá están estas son todas limaduras y partículas de hierro que podrían complicar la reparación en caso que queden sobre la placa y puedan dañar algún componente. Lo que vamos ahora a hacer es a presentar lo que es la nueva entrada de antena. Vamos a colocar el pin central sobre el orificio que corresponde y lo vamos a agarrar. Nosotros tenemos unas pequeñas prensitas que son conocidas en argentina como sargentos. Como lo ven son estas del color rojo que se ven. Ahí vamos a hacer una puntada principal lo que es en el pin central para soldar el mismo y vamos a verificar con el aumento a ver cómo quedó. Parece que quedó de manera perfecta. Así que vamos a agregar un poquito de flux en el resto de la entrada del sintonizador y la antena para quitar todo lo que son impurezas y ayude así a la mejor soldadura ya que esto tendremos que reforzarlo todo con estaño para que quede bien agarrado lo que es el nuevo pin en la carcasa de este sintonizador. Lo que sí necesitamos es una buena temperatura. Yo estoy con un cautín de 60 vatios y como decía estoy utilizando estaño en alambre de 0,7 milímetros de 63 barra 37. Como ven ahí estoy señalando las abrazaderas de esta prensa que tenemos que me ayuda a sujetar y mantener de manera lo más recta posible la entrada de antena. Como aprovechamos acá la temperatura que estamos generando vamos a tratar de hacer una soldadura lo más que podamos abarcando todo lo que podamos que esté debido a nuestra visible soldado con el sintonizador para así que quede de esta manera bien pero bien reforzado y no tenga más problemas de un posible desprendimiento. Esta falla es algo común a mucha gente se le engancha o cuando va a limpiar generalmente provoca un tironeo lo que es en el cable coaxial y arranca lo que son estas entradas de sintonizadores que vienen remachadas pero muy muy pero muy debilmente y se suele pasar este problema. Acá vemos la prensa o sargento que estuvo sujetando lo que es el pin de entrada de antena y ahora lo que hacemos es quitamos y verificamos que haya quedado en perfectas condiciones. Finalmente colocamos lo que la tapita que esto va a impedir que entre algún tipo de interferencia o ruido que nos provoca alguna falla o diferencia de la imagen. Ponemos la cacha que cubre esta parte luego ponemos la tapa atornillamos conectamos la antena en la misma y pasamos a la prueba final como ven quedó perfecto espero que les haya gustado les ha servido me regalen un like se suscriban al canal que ayuda muchísimo a que youtube nos siga recomendando obviamente y la suscripción es totalmente gratis suscribite que es gratis me ayuda a mí muchísimo gracias por el vídeo hasta acá será hasta la próxima chao